Eud Olmert, el líder israelí que alguna vez encabezó negociaciones con los palestinos y gozó de amplia popularidad, hizo historia al convertirse en el primer jefe de gobierno de este país en ser encarcelado por corrupción. En un primer momento, el exjefe de gobierno recibió una pena de seis años de prisión por los delitos de cohecho y obstrucción de la justicia en un caso que se remonta a sus años como alcalde de Jerusalén. Pero el castigo fue reducido por la Corte Suprema a los 19 meses. El traslado desde su residencia en los alrededores de Jerusalén en la prisión de Masiyahú, en las afueras de Tel Aviv, fue seguido por los noticieros de las televisoras locales quienes transmitieron el recorrido en vivo durante varias horas. En tanto, Olmert difundió un video en el que defendió su inocencia, rechazó de manera terminante las acusaciones de haber recibido sobornos y enfatizó que ninguno de los cargos por los que fue condenado se relaciona con sus actividades durante su periodo como primer ministro. Con información de Marcelo Raimon, enviado en Israel. Notimex.